Todo comienza a la hora del desayuno, haciéndome una tostada, un acto a priori carente de peligro. Sin embargo, acabo de ingerir una buena dosis de pesticidas, de productos químicos indetectables a simple vista, y hay miles a mi alrededor. Mi baño, por ejemplo, es un auténtico laboratorio de química. Mi pasta de dientes contiene triclosan. Mi crema base, benzofenona. Mi pintura de labios, parabenos. Y mi perfume, eftalatos. Y la lista continúa cuando realizo mis tareas domésticas. Ocultos en los cables de mi aspirador hay retardadores de llama. También se encuentran en los muebles, en las cortinas y en la pintura. Estas sustancias químicas las inhalo incluso en los cuartos más íntimos. Y ahí no termina todo. Ponerse esmalte en las uñas significa también absorber fosfato de trifenilo. ¡Magníficas! Magnífico también es este nuevo tinte de cabello lleno de resorcinol. Incluso nuestros niños están afectados. Aplicar un champú antipiojos significa rociarlos con permetrina. Todas estas sustancias nocivas son disruptores endocrinos. Existen más de 800. Han invadido todos los cuartos de nuestras viviendas. ¿Hasta qué punto pueden contaminarnos estos contaminantes químicos? Para saberlo, he viajado a Luxemburgo. En este laboratorio, Brisa Penseller ha desarrollado una técnica innovadora. Hola. Hola. ¿Lista para el análisis de cabellos? Claro. Muy bien. No voy a hacerte daño. Me fío de ti. Muy bien. A lo largo de los años, mis cabellos han ido conservando el rastro de todos los productos que he ingerido, inhalado y absorbido, a veces involuntariamente. Este test lo han hecho otras 28 mujeres. En sus cabellos, Brisa ha descubierto un cóctel de disruptores endocrinos. ¿Hasta qué punto han invadido estos contaminantes nuestras vidas? Se sospecha que producen cáncer, malformaciones congénitas en los bebés y podrían ser responsables de problemas de infertilidad. ¿Qué secretos se esconden en nuestro cabello? ¿Qué venenos son estos que amenazan el futuro de la especie humana? Esta es Alexandra, una madre de familia de 32 años que vive en el Valle del Guas. Y Camille, una joven de 26 años que vive en París. Las dos han aceptado participar en el estudio de Brisa y que se analice un mechón de sus cabellos. Y aquí están los resultados. En el caso de Alexandra, encontramos pesticidas, lindano, PCB... En total, una veintena de disruptores endocrinos. En el caso de Camille, es todavía peor, más de una treintena. Contaminantes con nombres impronunciables. Los DMP son unos pesticidas que se utilizan en la agricultura para los cereales. Esa es la dosis más alta que tengo en mi cabello y, por tanto, en mi sangre. También tengo PCB. Creo que son unos aislantes que se encuentran en las coles, en ciertas pinturas y también en productos electrónicos. Cipronil. Esto, que es un pulguicida y piojicida que se utiliza con los animales domésticos. Y también tengo bastante permetrina, que se encuentra en el champú antipiojos. Lo que quiere decir que hace mucho tiempo que la tengo en la sangre, porque hace mucho que no uso ese champú. Y después tenemos una categoría de BD, con BDE 47, BDE 100, BDE 99. Así que parece que estoy bastante infectada. Y estos son retardadores de llama. Por tanto, se encuentran en las alfombras y en los tejidos domésticos. Y más sorprendente aún. Están contaminadas por productos químicos que se utilizaban antiguamente en la agricultura y que están prohibidos desde hace años. La trifluralina, desde hace nueve años. El PNB, desde hace 15 años. Y el indano, desde hace 18 años. Lo increíble es que estos productos están prohibidos desde hace muchos años. Y yo los tengo en mi organismo muchos años después. Estos disruptores endocrinos interrumpen el funcionamiento del sistema hormonal y pueden afectar también a los niños. ¿Ese también? Sí, sí. Y esto preocupa a Alexandra, madre de Pierre, y embarazada de su segundo hijo. Y a Camille, que planea ser madre algún día. Sí, eso me preocupa porque no sé cuáles llevo en la sangre desde hace mucho tiempo o cuáles he ingerido recientemente. Y el no tener forma de saber cómo evitar estos disruptores hormonales cuando esté embarazada no me tranquiliza nada. ¿Cómo han sido contaminadas estas dos mujeres jóvenes por todos estos productos químicos? Alexandra vive en el Valle del Guas. Camille vive en París. Ambas viven lejos de campos de cultivo. Y sin embargo, los disruptores endocrinos más extendidos en su organismo son los pesticidas. La primera explicación puede que sea su alimentación. Quiero dos kiwis, por favor, y tres peras. Alexandra cree que come de una forma equilibrada consumiendo frutas y legumbres. Intento comprar siempre frutas de temporada, que en este momento son clementinas, manzanas, peras y kiwis. Lo que Alexandra ignora es que estas frutas y legumbres han sufrido numerosos tratamientos con pesticidas. 35 las manzanas, 8 las fresas y 19 las uvas. Pero después de haberse analizado el cabello, Alexandra se pregunta si sus hábitos alimenticios son tan saludables como ella piensa. Se hace mucha publicidad en los medios de comunicación sobre los beneficios de consumir frutas y verduras. Así que las consumimos y después nos enteramos de que en realidad tenemos restos de pesticidas en nuestro organismo. Y si yo los tengo, mi hijo los debe de tener. Y mi futuro hijo los tendrá también, ya que come lo mismo que yo. Hola. Camila se la compra en este supermercado de barrio. Vamos a llevarnos raclette clásico y con té fresco. Es queso orgánico, ¿verdad? No tiene pesticidas. En absoluto. Fantástico. Hace un año se convirtió en la comida orgánica. ¿Yo cojo champiñones y tú lechuga? Sobre todo a las frutas y las verduras. Compro comida orgánica porque sé que tiene menos pesticidas. De hecho, no se utilizan para su cultivo. Yo sé que los agricultores que han cultivado estas verduras no las han expuesto a los pesticidas. Así que para mí es mucho mejor. Sin embargo, Camille es la más contaminada de todas las mujeres jóvenes que han participado en el estudio. ¿A qué se debe entonces que tenga tantos disruptores endocrinos en su cabello? Vamos a acompañarla en una visita a su pasado, a la región donde creció a tres horas de París. Miserie, cerca de Lyon. En este pueblo de dos mil habitantes fue donde Camille vivió hasta los 20 años. ¿Qué tal? Hola, cariño. Cuando va a visitar a su padre, siempre lo encuentra en el jardín. Estoy con la limpieza de otoño. Bien. ¿Todavía te quedan tomates? Maduros, verdes. ¿Y también tienes calabazas? Sí. Durante toda su infancia, comió productos cultivados en casa. Recuerdo que comíamos muchos productos del jardín de nuestra abuela, la madre de mi padre, que nos daba montones de cosas. Patatas y zanahorias de su huerto. Y un día nos dimos cuenta de que trataba los senderos del jardín con glifosato. No se lo aplicaba directamente a los vegetales, pero tampoco tomaba ningún tipo de precauciones, a pesar de que estos se encontraban muy cerca del herbicida. La joven resultó contaminada por los productos del jardín o por los campos de cultivo que jalonan la región. Los abuelos de Camille eran agricultores. Actualmente, su hermano dirige la granja familiar con su primo. Hola, bonitas. Hola, bonitas. Y Bo trabaja en la granja desde los 15 años. Cuando Camille cuenta los resultados de sus análisis, no se sorprende. Lo más curioso es que han analizado a 30 mujeres y yo soy la más contaminada. Es muy extraño. Yo creo que se debe a que hemos crecido en el campo. Supongo que cuando se tratan los cultivos, tiene que haber una parte que se evapora e inevitablemente hay una parte que ingerimos al alimentarnos. Esta familia de agricultores cultiva varias hectáreas de maíz, soja y trigo. Pero en casa de los Mahan, la utilización de pesticidas es ahora objeto de debate. ¿No esperas que cuando tus hijos tengan tu edad se ingieran menos pesticidas? Si en un futuro próximo todas las granjas dejaran de utilizar pesticidas, los precios de los alimentos se dispararían, debido a la escasez de ciertos productos básicos. Cuando se vive de ello, no se miran las cosas de la misma manera que cuando lo ves desde la distancia porque no son tus recursos. Él vive de estos recursos y por tanto es más complicado, mucho más complicado. Es cierto. El entorno en el que crecieron Camil y Alexandra y su alimentación, ¿son responsables de la contaminación provocada por los pesticidas? ¿Los disruptores endocrinos más extendidos? Regresamos a Luxemburgo para plantearle la pregunta a Brice, el toxicólogo que ha analizado el cabello de estas mujeres. Bien, de la primera a Camil, podemos decir que su entorno es el responsable de su exposición actual. Pero el hecho de que encontremos todavía hoy órgano clorados en su organismo, puede estar relacionado con una exposición anterior, quizá de hace varios años. Por tanto, acumulamos estos disruptores endocrinos a lo largo de toda nuestra vida. Y lo que es más importante, no los eliminamos. En el caso de Alexandra también tenemos unos resultados interesantes. Hay una concentración de lindano mucho más alta que en el caso de Camil. Recordemos que el lindano es un pesticida utilizado antiguamente por los agricultores, que fue prohibido hace 18 años. Las cantidades de lindano que se utilizaron antes de las restricciones siguen presentes en el entorno. Son moléculas que se degradan muy lentamente. Y años después continúan estando presentes, así que la exposición sigue existiendo. Estos disruptores endocrinos penetran en nuestro organismo y con el tiempo pueden perturbar todo nuestro sistema hormonal. Afectan al hipotálamo de nuestro cerebro, la tiroides, el páncreas, pero sobre todo atacan a las glándulas reproductoras, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. ¿Qué ocurre entonces cuando las mujeres están embarazadas? Sabemos que el feto, durante su desarrollo, es muy sensible a la exposición a diferentes disruptores endocrinos. Así que la importancia de estos análisis es que puedan revelar cosas que ni siquiera sospechamos. Los disruptores endocrinos, por tanto, pueden afectar al feto y provocar malformaciones. Unas malformaciones cuyo número sigue aumentando de forma alarmante. Un pequeño pueblo a una hora de Rennes. Son las cinco de la mañana. Gil y Letizia están ya despiertos y el pequeño Timmy también. ¿Eh? ¿A dónde vamos esta mañana? ¿Eh, cariño? Te vamos a operar. En unas horas, este bebé de once meses será sometido a una grave operación. Desde su nacimiento, padece una malformación congénita llamada hipospadias. El acujerito que tiene aquí delante debería estar arriba. De manera que cuando hace pipí, lo hace hacia abajo en vez de hacerlo como todo el mundo, hacia arriba. A la edad adulta, esta malformación puede crear problemas de fertilidad y de eyaculación. Es para evitar esto, por lo que los bebés como Timmy... Nos vamos, cariño. ...son operados a partir de los seis meses. En el hospital de Rennes, esta anomalía genital es bien conocida. ¿No está constipado? No, lo estuvo hace un mes. Envié un e-mail. Es el doctor Asís, quien va a operar a Timmy. Este cirujano realiza 250 operaciones al año a bebés que padecen hipospadias. Hasta ahora, Ángel. Yo estoy bien. Pero me sentiré mejor cuando lo recojamos. En una hora y media, Leticia y Gil esperan sentirse aliviados. El hipospadias no es una malformación rara. Actualmente, afecta a un niño de cada 640, alrededor de un 30% más que hace 20 años. Tenemos la sensación de que cada vez hay más casos, aunque carecemos de las herramientas necesarias para analizar ese aumento. ¿Por qué este bebé resultó afectado? Esa es la pregunta que Gil y Leticia se hacen constantemente. Me he preguntado si podía ser yo la causante. Nosotros llevamos una vida sana. No bebemos alcohol, no tenemos diabetes, no tenemos ninguna enfermedad en particular. No, llevamos una vida sana. Y eso es lo más sorprendente, ¿no? Exacto. Y por eso queremos encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está el origen del problema? Muy bien, yo lo cojo. Muy bien, vamos allá. La operación ha durado una hora y media y todo ha ido bien. Hola. Hola. Timmy vuelve a estar con su madre, pero las preguntas siguen ahí. ¿El origen del problema sigue sin conocerse? Hay muchos factores implicados. Puede que exista un antecedente en su familia, sin que usted lo sepa. Sin embargo, no existe ningún antecedente familiar. Los disruptores endocrinos podrían haber influido. Existe un factor medioambiental, junto con una fuerte presunción de que los disruptores endocrinos sean los principales implicados, pero no sabemos si se trata de una exposición aérea, de productos que respiramos, o de los alimentos que comemos. Todos estos factores son actualmente sospechosos, pero no podemos determinar con precisión cuáles han tenido más influencia en esta malformación. ¿Cuál es el origen de estos disruptores endocrinos que habrían causado la malformación de este bebé? Nos reencontramos con Leticia, con su primogénito y con Timmy, en su primera salida. La familia vive en plena campiña, a 50 metros de unos campos de cultivo. Ella recuerda haber estado expuesta a los pesticidas durante su embarazo. Estábamos echados en las tumbonas Nola ni yo y percibimos un olor muy fuerte. Nos dimos cuenta de que se trataba de pesticidas que habían echado en los campos de cultivo y el olor era tan fuerte que tuvimos que meternos en casa. Sí, olía horrible. Leticia pudo estar expuesta a los disruptores endocrinos también debido a su profesión. Desde hace siete años, es la encargada del mantenimiento de las carreteras de su departamento. Reparamos las señales dañadas, limpiamos las acequias y, sobre todo, pinta las líneas del suelo en las carreteras y en los puentes, como este. Hace un año, vino aquí con un equipo durante una semana para pintar esta barandilla. Lijé la barandilla y la pinté, así que debí de inhalar productos químicos de la pintura y del lijado. Se instala en los pulmones, así que no debe de ser muy sano, ni para mí ni para mi hijo. Entonces, estaba embarazada de cuatro meses, pero todavía no lo sabía. Por ello, se hace la siguiente pregunta. ¿Podría la exposición a ese producto químico, sospechoso de ser un disruptor endocrino, haber afectado a su hijo? Podría estar relacionado con la malformación, eso y otras cosas, pero necesitamos llegar al fondo de la cuestión y descubrir el por qué y el cómo. Leticia espera algunas respuestas. Aunque ahora su hijo se encuentra bien, seguirá bajo supervisión médica. Según unos estudios recientes, tiene más riesgo de padecer cáncer testicular cuando sea adulto. En el hospital de Montpellier, un médico intenta averiguar la causa de las malformaciones congénitas que afectan cada vez más a los bebés. Como todos los martes, es día de consulta y la sala de espera está llena. El profesor Sultán lleva 30 años recorriendo estos pasillos. No sé dónde se ha metido. Algunos hacen más de dos horas de carretera para verle, como esta pareja y su hijo de 16 años. Han aceptado ser filmados con la condición de permanecer en el anonimato. 1.61. La malformación de su hijo sigue siendo tabú en su familia. Muy bien. ¿Te desvistes? Te vamos a examinar. Desde su nacimiento, este joven tiene un micropene. El tratamiento que sigue desde hace un año debería permitirle tener una vida sexual normal. Has visto, ya mide 10 centímetros. ¿Cuál es el origen de esta malformación? P4. Ya puedes vestirte. A priori, no existe ningún factor genético. Por tanto, el doctor busca explicaciones externas. ¿Cuál era su profesión? Trabajábamos en las viñas. ¿Y usted también? También. ¿Los dos? Muy bien. ¿Y trataban las viñas con los productos químicos habituales? Bueno, estábamos allí cuando las trataban. Entonces... No los aplicábamos, pero estábamos allí. Sí. ¿Durante su embarazo? Sí. Nadie le dijo, señora, está usted embarazada, intente protegerse, póngase una máscara, cambie de ocupación. Nada de nada. Entonces nadie pensaba en eso. Madre mía. No teníamos otra opción. De acuerdo. ¿Y tenía usted algún síntoma, náuseas o algo, cuando echaban los pesticidas? A menudo me encontraba mal. ¿Qué tenía? Pues, vomitaba mucho, no me sentía bien. Después de que echaran los pesticidas. Ah, bien. Entonces, aparentemente, la contaminación durante el embarazo representó un factor de riesgo. ¿La exposición de esta madre a disruptores endocrinos como los pesticidas desempeñó un papel en la malformación de su hijo? Ella nunca se había hecho esta pregunta hasta ahora. Realmente no sabemos qué productos utilizan. Nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo y no pensamos en esas cosas. ¿Y le sorprende enterarse de ese posible vínculo? Sí, claro que nos sorprende enterarnos de algo así. Porque puede afectar a nuestros hijos más adelante. Después de haber tratado a un número cada vez mayor de jóvenes con malformaciones congénitas, el profesor Sultán ha decidido llevar a cabo un estudio sobre la anomalía más frecuente, el hipospadias. Los resultados publicados en esta revista especializada son sorprendentes. Por primera vez, la ocupación de la madre se revela como un factor de riesgo muy importante. Una madre que ejerce una profesión de riesgo, como ya he mencionado, peluquera, esteticista, ama de casa, agricultora, pintora, etc. Y que además vive cerca de un lugar donde se practica la agricultura intensiva. Trigo, viñas, arroz, etc. acarrea un riesgo 11 veces superior de tener un hijo con hipospadias que una madre que no presenta todos esos factores de riesgo. Un riesgo 11 veces mayor. Unas cifras muy preocupantes. Por tanto, las madres expuestas a los disruptores endocrinos durante el embarazo contaminarán a sus hijos más que las otras. entre las profesiones más afectadas, las peluqueras y las esteticistas. Hay que constatar que están expuestas permanentemente a estos productos químicos. Los respiran mientras preparan sus tintes y mientras los aplican a los cabellos de las clientas. los inhalan cuando aplican el esmalte en las uñas y los tocan cuando enjabonan y enjuagan el pelo. Operaciones que repiten decenas de veces cada día. ¿Podrían ser peligrosos para su salud? ¿Qué contienen verdaderamente estos productos? ¿Qué se oculta en el interior de estos preciosos frascos de colores? Descifrar etiquetas es la obsesión de Laurence Wittner. Esta especialista en cosmética sabe detectar mejor que nadie los disruptores endocrinos en los productos de belleza. Resorcinol. El resorcinol, un ingrediente muy eficaz en los tintes para el cabello. Y aquí también encontramos resorcinol. Aquí está. ¿Está por todas partes? Está presente en todos estos tintes. Solo hay uno o dos en los que no lo he visto. Es la eterna disyuntiva entre la eficacia real en cuanto a la perdurabilidad del color y la ocultación de las canas y el hecho de que pueda contener disruptores endocrinos. Mientras no haya otra alternativa igual de eficaz, el producto puede permanecer en el mercado a no ser que mate a gente a diario. Y los disruptores endocrinos se encuentran en todas las estanterías. Este champú, por ejemplo, contiene un ingrediente que atrae su atención. Este lleva benzofenona 4. ¿Qué es la benzofenona? La benzofenona se utiliza para evitar los efectos dañinos del sol sobre la piel. En este champú lo utilizan para proteger el cabello teñido de los rayos UV, pese a ser un ingrediente sospechoso de actuar como disruptor endocrino. La benzofenona se utiliza también en los acondicionadores de cabello, en los geles de ducha e incluso en el esmalte de uñas. Pero para encontrarlo hay que tener muy buena vista. La letra es minúscula. Para estos casos tengo una herramienta que llevo a todas partes. Aquí está. Y lo que es más sorprendente, la benzofenona está presente incluso en el esmalte de uñas para niñas. Estos también llevan benzofenona. ¿Y te sorprende? No me sorprende pero me entristece. Cuanto más pequeños son los niños mayores serán los efectos de los disruptores endocrinos en su futuro y en el de sus hijos. Y eso me resulta desolador. Y lo más desolador es que a menudo un esmalte de uñas lleva en su composición varios disruptores endocrinos. Este, por ejemplo, además de benzofenona, contiene fosfato de trifenilo, un compuesto que ayuda al esmalte a permanecer más tiempo. Una mezcla explosiva. Contrariamente a lo que a menudo pensamos, no es la dosis lo que lo hace venenoso, sino el efecto cóctel de mezclar ambos ingredientes. Cuando un producto lleva una sola sustancia, quizá no sea muy peligroso, pero cuando lleva dos o tres, comienza a ser muy problemático porque las sustancias se refuerzan entre sí. ¿Cuáles son los efectos de estos disruptores endocrinos? Con el fin de averiguarlo, decidimos probarlos con la ayuda de estas pequeñas criaturas, renacuajos. Pedimos a un laboratorio independiente que midiera sus reacciones frente a tres sustancias químicas contenidas en muchos tintes para el cabello y esmaltes de uñas. La benzofenona, el resorcinol y el fosfato de trifenilo. La técnica que emplean es única en el mundo. Para empezar, Benjamín, el técnico de laboratorio, sale de pesca. Los renacuajos han sido elegidos por una razón. Sus órganos funcionan como los del cuerpo humano. El técnico elige tres grupos de renacuajos y los sumerge en un agua que ha sido contaminada previamente con una de nuestras tres sustancias químicas. Dos días más tarde y aquí los resultados. El renacuajo de la izquierda, sumergido en agua mineral, no ha experimentado ningún cambio. El de la derecha ha nadado en agua contaminada con fosfato de trifenilo. Su hígado se ha vuelto florescente, una señal de que su sistema hormonal se ha visto alterado. ¿Qué efecto puede tener eso? El efecto estrogénico de un disruptor entre comillas feminizante puede provocar la aparición en el mismo anfibio de ovarios y testículos, lo que alterará su capacidad reproductiva. El mismo problema puede aplicarse a la benzofenona. En cuanto al resorcinol, ha alterado el funcionamiento de su glándula tiroides y las consecuencias en su desarrollo son irreversibles. Sabemos que tenemos un producto que puede alterar la transformación normal del ranacuajo en rana, es decir, la metamorfosis. ¿Podrían estos problemas reproductivos y de desarrollo afectar por igual a los seres humanos? No puedo sacar conclusiones a partir de este modelo acuático. Sin embargo, en estos anfibios podemos encontrar los mismos mecanismos disruptores que los seres humanos. Es bastante inquietante. Lo cierto es que estas pruebas nos permiten identificar un gran número de productos y entre ellos aquellos que son potencialmente problemáticos y estos obviamente merecen ser investigados más a fondo. ¿Qué efectos pueden tener estas sustancias en las personas que manejan diariamente estos productos químicos como peluqueros y esteticistas? ¿Son realmente conscientes de los riesgos a los que se exponen? Pierre Barre es un antiguo peluquero. Durante 10 años Inaloy aplicó productos químicos. Ahora trabaja como asesora en salud laboral y lleva a cabo auditorías en salones de belleza para ayudar a sus antiguos colegas a protegerse mejor. Usando una cámara oculta nos ha mostrado lo complicada que puede ser su misión. Hola. Buenos días. Me ocupo de todo lo relativo a prevención y riesgos químicos. Me gustaría saber su situación con respecto a la ventilación, guantes, productos químicos. Bueno, lo único que hacemos es ventilar abriendo la puerta. El local no es muy grande, así que... Esta peluquería no tiene sistema de ventilación. En cuanto a los tintes para el cabello, la peluquera los prepara en este pequeño armario. ¿Así que no tiene ningún sistema de ventilación? No, ninguno. No podemos. Hay una tienda detrás y otras dos a ambos lados. Ya. Por desgracia, no puedo agrandar el local. Con los medios que tenemos lo hacemos lo mejor que podemos. Bien, ya me pasaré otro día. Como muchos otros, este salón de peluquería está mal equipado. Los empleados respiran productos químicos durante todo el día. Ella afirma que hace lo que puede con los medios que tiene, pero estoy convencido de que las condiciones de trabajo en este salón son claramente mejorables. Para empezar, instalando un sistema de extracción de aire, normalmente obligatorio en todos los salones de belleza, que impide que los peluqueros inhalen todas esas partículas químicas. Los peluqueros tienen a menudo malos hábitos cuando aplican los tintes para el cabello. Pierre lo detecta inmediatamente a través del escaparate del salón. Ahora mismo están aplicando un tratamiento para el cabello sin los guantes protectores, algo muy común en esta profesión. ¿Es peligroso para él exponerse así? Está en contacto directo con los productos. Un contacto cutáneo y respiratorio, ya que está muy cerca del cliente y hay emanaciones. Existe una peligrosa exposición a esos productos químicos. Empleados que trabajan sin protección y salones no siempre bien ventilados. Pierre hace esta misma observación en las numerosas mesas de manicura que han surgido en cada esquina, como este pequeño salón independiente. Hola. 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 ¿Sí? ¿Tiene algún equipo de primeros auxilios, extintores de incendios, ventilación? No, 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 no. Dejo la puerta abierta cuando lo necesito. ¿Es obligatorio? Sí. Una vez más, la esteticista parece ignorar la obligación de contar con un sistema de ventilación. Ventilación mecánica. Y ese no es el único problema. Mientras trabaja, ¿no usa nunca una máscara protectora? Cuando limo las uñas, me pongo una máscara, pero si no, el cliente me pregunta si estoy enferma. Parece que se sienten incómodos cuando les hablas a través de la máscara. ¿Y a usted no le molesta trabajar sin máscara? Sí, yo también me la pongo de vez en cuando, pero estoy más a gusto así. Es un comportamiento típico en este negocio. La gente no presta atención a los riesgos, están acostumbrados a trabajar con ellos, pero el caso es que hay una exposición muy alta a los riesgos químicos en el sector. Los grandes salones de manicura y pedicura tampoco funcionan mejor. En este salón, por ejemplo, ninguno de los empleados usa máscara. Hola. El sistema de ventilación se ha instalado recientemente. Una de nuestras colegas estaba embarazada y en seguridad y salud laboral nos exigieron que lo instaláramos. ¿Por qué no se instaló antes? El salón lleva abierto ocho años. Tal vez se les olvidó hacerlo. ¿No les molestan las emanaciones? No, ya estamos acostumbradas. ¿Por qué estás respirándolo todo el día? Personalmente, a mí no me molesta. Que pase un buen día. Gracias. Tienen la obligación de prestarles un servicio a los clientes. El libro de citas está lleno. Los clientes esperan, se impacientan y la productividad es primordial en detrimento de su seguridad personal e incluso de su propio bienestar. Esteticistas y peluqueros no son conscientes de los riesgos a los que se exponen. Sin embargo, hay un país donde el peligro de los disruptores endocrinos en los salones de belleza se ha convertido en tema de estudio e incluso de acción colectiva. Nos referimos a los Estados Unidos. En San Francisco, igual que en París, llevar las uñas pintadas se ha puesto de moda. Pero en este salón de belleza, la salud se toma muy en serio. Todos los empleados, sin excepción, usan máscara e incluso guantes. Empezando por su fundadora, Van, que lleva 15 años trabajando como esteticista. ¿Se protege cada vez que hace una manicura? Sí, sí, por supuesto. ¿Cada vez? Sí, porque respiramos productos tóxicos todos los días. Me protejo y obligo a mis empleadas a que hagan lo mismo. Es un poco molesto llevar máscara, pero acabas acostumbrándote. Van cambió sus hábitos hace cuatro años, después de padecer serios problemas de salud durante sus embarazos. Tener hijos fue una experiencia muy dolorosa para ella. En mi segundo mes de embarazo comencé a sangrar. Mi médico me preguntó en qué trabajaba y le dije que era esteticista. Me dijo que ciertos productos podían representar un riesgo para mi embarazo y me aconsejó que me quedara en casa, pero no podía hacerlo. Tenía que ganarme la vida. Su niña nació sana, pero luego tuvo dos abortos espontáneos. En su segundo embarazo volvía a sangrar. Van está convencida de que su trabajo fue la causa de todo. Fue durante mis embarazos cuando me di cuenta de los riesgos para la salud relacionados con estos productos. Aunque quisiera tener otro hijo con el trabajo que hago, no podría. Van no es la única esteticista de San Francisco que ha tomado conciencia del problema. Desde hace años, una asociación alerta sobre el peligro de los productos cosméticos utilizados en los salones de belleza. Hola. Hola Van, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Julia gestiona esta asociación que agrupa más de medio centenar de esteticistas de la ciudad. Gracias por venir hoy. Ella ayudó a Van a cambiar sus métodos de trabajo. ¿Estás contenta con los cambios que has introducido? Sí, todo va mucho mejor. En primer lugar, mi piel ya no está irritada y ya no toso. Ahora respiro mucho mejor. Decenas de esteticistas que sufren problemas de salud visitan la oficina de Julia todos los meses. Un combate que comenzó hace diez años. Empezamos a escuchar historias de esteticistas que sufrían abortos espontáneos, problemas de fertilidad y complicaciones en el embarazo e incluso cáncer de mama. Nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a un grave problema de salud pública y que debíamos tomar cartas en el asunto puesto que nadie le estaba prestando atención. Nuestra asociación tuvo mucho éxito y nos hemos convertido en un modelo a seguir. Nuestros métodos han sido adoptados en muchas ciudades de California y esperamos poder extendernos pronto a nivel nacional. Los salones están ahora mejor acondicionados pero todavía se siguen usando productos tóxicos. Esa es la preocupación de esta investigadora científica que trabaja voluntariamente para la asociación. Este estudio publicado en otoño de 2015 por una universidad estadounidense no ha hecho más que aumentar su inquietud. Los investigadores testaron a 26 mujeres que se habían aplicado esmalte de uñas con fosfato de trifenilo. 24 de ellas tenían rastro de este disruptor endocrino en la orina entre 2 y 6 horas después de la aplicación del esmalte y las 26 mujeres 10 horas después de la aplicación. Este estudio revela que el producto penetra en el organismo relativamente rápido lo que constituye un grave problema. Por término medio una mujer se pinta las uñas una vez a la semana o cada 15 días mientras que en los salones de belleza las esteticistas están expuestas todos los días durante 8 horas por lo que el nivel de fosfato de trifenilo en sus organismos es muy elevado. Eso nos lleva a preguntarnos por qué la industria sigue lanzando estos productos químicos. ¿Es necesario exponer a las mujeres en edad reproductiva a esas sustancias? Si estos compuestos peligrosos siguen estando autorizados en los cosméticos es porque ninguna ley regula los disruptores endocrinos. Tanto en Estados Unidos como en Europa los lobbies de los fabricantes han sabido evitar muy hábilmente cualquier tipo de legislación que les perjudicase. ¿Cómo lo han hecho? Para averiguarlo he regresado a Luxemburgo. La inacción de Bruselas a este respecto provocó la ira de varios estados miembros que decidieron demandar a la Comisión Europea. Llega el día en el que se celebra una audiencia excepcional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primera fila Suecia que reprocha a la Comisión no haber regulado los disruptores endocrinos cuando se había comprometido a hacerlo antes de 2013. Enfrente los abogados de Bruselas. tendrán que justificar la inacción de la Unión Europea. No todos los días la Comisión Europea es demandada por un Estado miembro, ¿verdad? Efectivamente, no todos los días. Por fortuna. Hola. Hola. En esta batalla judicial la Comisión también está siendo demandada por Francia, Dinamarca e incluso por el Parlamento Europeo. Su asesor político, Axel Singofen, está convencido de que la Comisión ha cedido a los grupos de presión de la industria. Es un fracaso muy específico, por desgracia, en una cuestión clave en materia de salud y medio ambiente, en la que la Comisión ha priorizado los intereses económicos en detrimento de los intereses de la salud y del medio ambiente y eso es muy grave. La audiencia dura cuatro horas. Siéntense, por favor. A puerta cerrada. El fallo se dicta unas semanas después. Ahora bien, ¿por qué Europa no ha regulado los disruptores endocrinos? ¿Se ha plegado a la presión ejercida por las multinacionales? Esa es la convicción de Lisette, que conoce muy bien los entresijos de Bruselas. Su asociación se encuentra justo enfrente de las oficinas de la Comisión. Buenos días, Jillian. Buenos días. Desde hace diez años, lucha para regular los disruptores endocrinos. Ha sido testigo de cómo los lobbies de la industria se han ido saliendo con la suya. En 2009, Bruselas encargó un informe que señalaba todas las enfermedades asociadas a los disruptores. Inmediatamente, fue atacado por científicos financiados por el lobby de la industria química estadounidense. A pesar de todo, en 2013, el proyecto europeo estaba a punto de aprobarse, pero una vez más, algunos científicos sembraron la discordia. Escribieron una carta a la Comisión para impugnar la futura regulación. ¿Por qué de repente estos toxicólogos y sus colegas deciden escribir esta carta todos al mismo tiempo en un momento clave del proceso de reglamentación? No puede ser una coincidencia. Este increíble juego de presión ha sido seguido de cerca por una periodista. Stefan Orell lleva cuatro años investigando sobre los disruptores endocrinos. Intrigada por la carta de los científicos, descubre que la mayoría de ellos tienen conflictos de intereses. De los 56 firmantes, 39 o bien se benefician de fondos de investigación de la industria química como fabricantes de pesticidas o compañías farmacéuticas, o bien asesoran a estas empresas o directamente trabajan en laboratorios científicos. En fin, es un grupo heterogéneo de personas que ni siquiera saben de lo que hablan porque muy pocos trabajan realmente en disruptores endocrinos. No tienen ninguna legitimidad para intervenir en el debate. Tres semanas después, Europa aplaza el proceso de regulación y lanza un estudio de impacto para evaluar las consecuencias económicas de una hipotética prohibición de los disruptores endocrinos. Exactamente lo que pedía la gran industria, como muestra este correo electrónico del gigante químico alemán enviado a la comisión en junio de 2013. Temiendo repercusiones en su sector, quieren retrasar la regulación de los disruptores endocrinos. Lo más preocupante no es el poder de los lobbies, sino la debilidad de las instituciones públicas. Si éstas creen que es más importante proteger los ingresos de Bayer o BASF en Alemania, en lugar de intentar prevenir los cánceres que sufrirán las personas nacidas en los años 70, por haber estado expuestas a los disruptores endocrinos, estamos ante un grave problema democrático. Según algunos investigadores, el coste del tratamiento de las enfermedades asociadas a los disruptores endocrinos podría alcanzar los 157.000 millones de euros al año en Europa. Así que, en ausencia de una regulación europea, ¿cómo podemos protegernos de estos venenos que nos rodean? Hoy es un día importante para Lucy y Johan. Pronto van a ser padres y tienen cita para la ecografía de los seis meses. La cara está justo detrás, pero mirando hacia el lado opuesto, tiene buenas mejillas. Lucy se siente aliviada al ver que su bebé está bien. Como muchas mujeres, tuvo dificultades para quedarse embarazada. He sido testigo de un aumento progresivo y muy significativo en los problemas de fertilidad. Estamos viendo lo que se conoce como infertilidades inexplicadas. La única explicación, según él, son los disruptores endocrinos. Por eso, para proteger a las futuras madres, ha decidido actuar. Hola. Un sábado al mes transforma su sala de espera con la ayuda de su esposa, Caterine. Vengo un poco cargada con todas mis maletas. Estoy muy contenta de daros la bienvenida. Durante dos horas, esta asesora medioambiental va a sensibilizar a los futuros padres como Lucy y Johan sobre los peligros de los disruptores endocrinos para sus bebés. Para ello, va a ayudarles a distinguir los buenos de los malos productos para el hogar. Esto lleva estireno. Por lo tanto, no es bueno. Comenzando por la cocina. Y ahora, la bandeja de plástico. Es posible que tengamos que comprar un producto que venga en una bandeja de plástico o comprar un pollo sellado en una bandeja porque nos parece más higiénico. Entonces, ¿qué hago? Llego a casa y lo cambio a un recipiente de cristal. Seguido del cuarto de baño. Veamos. Por ejemplo, el gel de ducha. Esto es un gel de ducha normal y este es orgánico. Es el mismo precio con una diferencia de algunos céntimos. Y para las tareas domésticas, las recetas caseras tradicionales. Productos limpiacristales. Si no sabemos lo que llevan, los evitamos. Calentamos agua, echamos vinagre blanco y frotamos. Hay que cambiar los hábitos y evitar los productos más contaminantes. Así que a Lucy y Johan les queda un largo camino por recorrer. Esto lo tenemos. Cuando se les pregunta cuántos de esos productos tienen en casa... Esto lo tenemos. Esto. Esto. Esto también. Y esto. Eso también. Prácticamente no falta ninguno. Esos dos también. Y el hervidor de plástico. ¿Tenéis todos esos productos? Sí, eso es mucho. De ahora en adelante harán las tareas domésticas siendo conscientes de los riesgos para su salud y la de su bebé. Nos costó décadas descubrir los efectos nocivos del tabaco, el alcohol y el amianto. Y hoy empezamos a descubrir todo lo que llevan estos productos. Pero ¿cuánto tiempo necesitarán las autoridades para informar a la gente y aplicar la regulación que garantice nuestra seguridad? ¿Estarán estos padres y sus futuros bebés protegidos algún día frente a estos disruptores endocrinos? El Tribunal de Justicia Europeo ha emitido su fallo. Por primera vez desde su existencia la Comisión Europea ha sido condenada por su inacción. Bruselas tendrá que tomar medidas para proteger a las futuras generaciones de esta amenaza invisible pero muy real. Gracias por ver el video.